Aquí un trabajador del filo helicoidale, la forma de cortar moderna, Atilio Merlini. Enrico Giananti, uno de los últimos cuadratores con su monumento, el cuadratore que tallaba el bloque a mano, bueno, lamentablemente, un atentado lo decapitó. Bueno, acá Carrara con la tradición anarquista y comunista, acá vemos una lápida comunista y al lado una lápida de Giuseppe Rossini, sacerdote, ¿no? Esto es Italia, el comunismo y la iglesia. Un monumento sincrético, el de Sergio Nicoli, ¿no? Donde tenemos la simbología cristiana y comunista a la vez. Un ring de boceo en mármol de Carrara para Enrico Berto, la que murió en combate, en pleno combate, en Búfalo, estado de Nueva York, Estados Unidos.